Hola, mi nombre es Cindy Carteño, egresada de la Maestría en Comunicación y Cambio Social. Actualmente colaboro como investigadora visitante en la Dirección de Investigación y Posgrado de la Ibero Puebla. Esta investigación tiene como objetivo acompañar la educación de niñas, niños y adolescentes frente a las diversas problemáticas que se han presentado en los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir del confinamiento por pandemia de COVID-19. En este proyecto convergen diversos esfuerzos. Por un lado, la participación del equipo de la Dirección de Investigación y Posgrado, así como la colaboración de diversos especialistas en la universidad, y por el otro, el compromiso y disposición de las comunidades organizadas que cobijan y fortalecen los trabajos. Con esto buscamos generar espacios comunitarios donde pueda tener lugar el aprendizaje significativo a partir de metodologías de enseñanza participativas y horizontales. El trabajo entre la universidad y los actores clave de las comunidades organizadas consiste en fortalecer a un grupo de voluntarios que cuentan con conocimientos significativos en temas para el aprendizaje como matemáticas, español, artes, física, química, inglés, entre otros. Así, las y los voluntarios llamados coordinadores de comunidad pueden acompañar y dar asesorías presenciales o virtuales a estudiantes de educación básica y media superior. El acompañamiento de la Ibero Puebla a las y los coordinadores de comunidad es un proceso de formación integral basado en un enfoque de perspectiva de género, derechos humanos y atención a las violencias, y encaminado a fortalecer las habilidades de enseñanza, producción de material didáctico y, en general, dotar de las herramientas pedagógicas necesarias para compartir conocimientos significativos. Actualmente, estamos colaborando en el Estado de Puebla con el Centro de Bienestar Social en el barrio de Xonaca y estamos trabajando para replicarlo en otras comunidades. La motivación de este equipo nace de generar espacios de confianza y reflexión donde se puedan mirar y potenciar los otros aprendizajes, esos que apelan a lo subjetivo, como la capacidad de resiliencia, asombro y empatía, por mencionar algunos, aquellos conocimientos y habilidades indispensables en nuestra sociedad y que la educación formal no está transmitiendo, ahora menos por el tema de confinamiento. Históricamente, la educación ha representado uno de los grandes problemas estructurales en México y, en la actualidad, debido a las medidas de distanciamiento social y confinamiento, se ha evidenciado la profundidad y gravedad de la brecha educativa en los diferentes contextos que hay en el país. En este sentido, esta investigación supone una vía que permite aportar herramientas metodológicas para el aprendizaje comunitario a partir del reconocimiento de las capacidades y valores de las comunidades. El fin último es entender la relación escuela-comunidad y la importancia de su rescate y fortalecimiento, así como trazar rutas de acompañamiento más humanas, empáticas, respetuosas y significativas para niñas, niños, adolescentes, jóvenes, familias y maestros. ¡Gracias!